Música La primera víctima acrílpita Te disto en la cama de hoy, porque lo voy a encontrar que tengo la cama de la cara Pero no es en que se vean que se me va a decir Una vista muy bien No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, 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 ¿eso también podría ponerlo en el estudio? No, 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 no. No, 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 no. ¡Thao! ¡Thao, querida! No, es que se me les manaba un pollo en la policía. ¿Para ver, no hay que ganar? No, no, pero... ¿Está bien? ¿Cómo están bien? ¿Cómo están bien? ¿Qué? 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 ¿Qué es la semana? ¿Qué? ¿No? ¡No te dio a la chica yo, mamá! ¡Ay, qué bien! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No se ve la perra 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 Otra otra baja y no sale Es que las que bajan son las que están en la menina Y las que dicen que no Es verdad porque están como el genio Y por eso hacen como decirte correcto Si que fue en donde está Yo estaría más ya más genio por su vida